Salsa de chile de árbol en aceite. Esta salsita es la salsita que va con todo. Así que hoy vamos a preparar esta deliciosa receta. Bienvenidos, soy Hazel y vamos a empezar. Lo primero que vamos a necesitar son estos ingredientes. 4 galletas saladitas de cualquier marca que tengas. Con que sean tostaditas y saladistas, ya las hiciste. También voy a ocupar una taza de chile de árbol. Estos son los chilitos tostaditos que vendí en el súper. Fíjate, la cantidad va a depender de cuánto quieras hacer. Yo le quité la cabecita ya, pero igual los voy a revisar. Una taza de aceite de oliva y cebolla al gusto. Aquí yo estoy utilizando media cebolla y la manera de cortar no importa. Y 3 dientes de ajo. Esto es para darle un sabor divino. Y si estás pensando, esta es una salsa con mucho ajo. No, no, no. Esta salsa es divina. Y una hojita de laurel para darle gusto. Así que bueno, vamos a empezar. Aquí tengo mi sartén. Yo estoy utilizando un sartén ya más o menos viejito, acabadito. Porque como voy a freír mis chiles y mis ingredientes, no quiero que luego me quede lo picantito en otras cosas. Entonces bueno, voy a añadir mi aceite. Voy a ponerlo a calentar a fuego medio alto. Añado mis 3 dientes de ajo. Si quieres añádale más. Y si no quieres, ponle uno aunque sea. Pero ponle aunque sea aquel chiquito que ves allá. Ponle las cebollitas. A mí me gusta mucho que mi salsa quede espesita. Así que bueno, yo le echo cebollas. Y voy a hacer un lugarcito para echar mis galletas. Y aquí tengo mis 4 galletas saladitas. Esta vez va a ser una taza. Lo que vamos a hacer es freír la cebolla. No las vamos a dorar tanto. Nomás la vamos a cocinar. Que se cocinen, que se vean transparentes. Lo mismo vamos a hacer con las galletas. Que se nos pongan más tostaditas y que nos suelten esa sal. A esta salsa no le vamos a echar sal. Porque estamos ocupando la salsa, las galletas saladitas. Y los ajos tampoco los vamos a quemar. Nomás lo vamos a cocinar y medio dorar. Una vez que se le empiece a ver la cebollita así. Mira toda pompeadita. Entonces cuando ya vamos a añadir los siguientes ingredientes. Así que bueno, aquí ya añado mi hojita de laurel. Esto es para que agarre olor. Para que la salsa de aceite de chile de árbol huela riquísima. Es opcional. No la vas a ocupar al final más que para decoración. Y bueno, aquí tengo mis chiles. Mis chiles ya les quité la cabecita. Pero siempre me gusta revisarlo. Porque de repente te encuentran como está. Mira aquí está una sorpresota. Este se me iba a ir con todo y cabecita. Yo se la tengo que quitar. Porque no la voy a ocupar en mi salsa. Así que voy a chequear bien mis chiles. Que todos estén bien sin la cabecita, sin la coronita. Y asegurarme de que cuando los ponga a cocinar. No se me vaya a cocinar la cabecita. Porque luego me le da un sabor amargo a mi salsa. Y bueno. Ya aquí todo está divino. Nuestra salsa nos va a quedar riquísima. Vamos a ver. Aquí tengo mis cebollitas. Voy a hacer espacio. Voy a revisar bien. Que todo esté cocinadito. Mira te voy a enseñar. Si miras como está pompeadita y transparente la cebolla. Así te tiene que quedar. Fíjate que no se te queme. Lo mismo con los ajos. Que estén cocinaditos pero no quemados. Todo esto lo estoy haciendo poco a poco. Esta salsa de chile de árbol en aceite. Es muy rica. Va con todo. Va perfecta con el pozole. A mí me gusta comérmela absolutamente con todo tipo de comida. Me saca de apuros. Cuando no tienes otro tipo de salsa. Esta salsa es la campeona. Donde tú la pongas siempre va a haber quien la coma. Así que bueno. Voy a echar mis chiles. Y ahora sí le bajo la llama. Los voy a freír sin que se me quemen. Entonces mira. Aquí te voy a explicar mi truco. Yo los voy a freír en dos partes. Porque no quiero que me quede mi salsa negra. Yo he visto unas salsas que quedan negrísimas. La salsa de chile de árbol en aceite. Tiene que quedar rojita. Esta bonita. Así que bueno. Yo los voy a freír un poco a fuego lento. Y te recuerdo. Que si es primera vez que visitas mi canal. Puedes suscribirte. No se te olvide activar la campanita. Para poder recibir notificaciones de nuevas recetas. Y déjame. Voy a checar los chiles. A ver cómo van. Aquí está. Mis chiles ya se ven rojitos. Pero. Como a mí no me gusta. Que mi chile me quede todo negro. Lo voy a hacer en dos partes. Voy a freír esto un poquito. Si pues. Está más o menos cocinadito. No 100%. Yo los voy a cocinar un 70%. Porque luego le voy a dar el color que yo quiero. Así que bueno. Voy a apagar la llama. Y los voy a dejar enfriar. Para licuarlos. Una vez que ya más o menos esté frío. Tu aceite. Vamos a añadir todo en la licuadora. Fíjate bien. Que cuando lo pongas. Estos chiles se deslizan. Así que. Hazlo suave. Ten cuidado. Ponlo uno por uno. Y hasta el final. Añade el aceite. Si tú sientes que te hace falta aceite. Le añades. No hay problema. Porque igualmente. Lo vamos a volver a cocinar. Mira. Así nos va a quedar la salsita. Pero ahorita que te enseñe. Cómo queda licuado. Vas a notar que no agarra ese color. Así que bueno. He hecho mi aceitito. Me aseguro de taparlo bien. Y de licuar bien. Lo más posible. Si a ti te gusta. Que tu chile quede medio triturado. No muy triturado. Tú hazlo a tu gusto. Acuerda que es tu salsa. Tú la vas a hacer a como te guste. La idea es darle sabor. Que te quede rica. Porque la textura realmente ya es al gusto. Así que bueno. Yo aquí tengo ya mi salsa. Y el segundo paso. Que es el final. La voy a terminar de freír. ¿Por qué? Porque como los chiles. Los cocinamos un 70%. Lo que yo quiero. Es darle el color. Que a mí me guste. Que es el color rojito. Si miras cómo va quedando rojito. Así te aseguras. De que no se te quemen los chiles. Porque ya pasa. De que los cocinas. Y te quedan todos quemados. Pero con este truco. De hacerlo en dos partes. Te queda rojito. Riquísimo. Para un pozole. Para unos tacos. Para una quesadilla. Esto sabe con todo. Muy rico. Así que prueba la salsa de chile de árbol. Fácil. No necesitas precisamente este chile. Puedes ocupar cualquier otro chile tostado que tengas. Usando los otros ingredientes. Claro. Y bueno. Aquí está mi salsita. Espero les guste. Yo me la voy a comer. Con unos huevitos que hice. Con una tortillita. Con unos frijolitos. A ver. Estos son mis frijolitos fritos negros. Ustedes pueden comerlo con lo que ustedes quieran. Con un pozole. Tacos. Mi quesito seco. Mi crema. Porque bueno. Pues como siempre les digo. Yo no estoy a dieta. Y mi salsita. Que esta salsa. Te lo juro. Que si la pruebas. Te vas a enamorar. Esta salsa es súper riquísima. Así que bueno. Con su permiso. Voy a agarrar mi salsita. Voy a agarrar un pedacito de huevo. A ver. Y este huevo que no se me parte. A ver. Voy a agarrar un cuchillo. Para enseñarles. Como queda. Ya. Me hizo el show el huevo. A ver. Oh my god. Y vean los gringos. Clase show. Pero bueno. Ya mira. Oh my god. Este huevo. El huevo no se quiere venir. Les quiero enseñar las talsas. Y el huevo no se quiere venir. Así que bueno. Tal vez con un machete. Con un machete. Me voy a comer este huevo. A ver. Ok. Agarré mi huevito. Clase show. A ver. Voy a agarrarme mi huevito. Para probar mi salsita. Y un vino. Voy a agarrar un poquito de pijolitos. Y a que me critiquen. Que estoy comiendo con la boca abierta. Igual. Siempre critiquen. Yo al que no critico. Se lo agradezco. Pero esto está divino. Y bueno. Otro pedacito más. Oh my god. Esto pica la vida. Si está picocito. Cuidadito. Está picocito. Así que. Con la tortillita. Y un poquito de agua. Se baja el picocito. Así que bueno. Voy a hacerme hasta un taquito. Mira. Y estas a veces te la comes. A como te da la gana. Te la comes con taquito. Te la comes de la manera que te guste. A ver. Un quesito. Más salsita. A ver. Es envidioso. Critiquen. Me digan. Come con la mano. Si como con la mano. Como con tenedor también. Pero también con la mano. Y bueno pues. Yo si como rico. Bueno pues. Muchísimas gracias por verme. Aquí está su receta. Les gusta. Y si no les gusta. También. Déjenmelo saber. Igual yo les escucho siempre. Les contesto los mensajes. Muchísimas gracias por verme. Gracias por sus comentarios. Y sus likes. Se los agradezco de corazón. Un saludo a los que siempre comentan. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga. Y para atrás. Ni para agarrar impulso. Ya saben. Gracias por ver el video.